Estamos de vuelta en Voto Preciso, continuamos escuchando las ideas que tienen los candidatos al municipio de Camuy para esa ciudad. En el pasado segmento, el candidato por el Partido Popular tildó al alcalde de Ombudsman. Yo quisiera en este segmento aprovechar para que le explicara a qué se refiere exactamente con esto, qué es lo que usted entiende que está pasando allí para señalar al alcalde de esta manera. Bueno, lo que sucede es que el alcalde de Camuy, a bien saber de todo el pueblo de Camuy, su intención particular, y me puede desmentir, está aquí a mi lado, era ser ombudsman de Puerto Rico, pertenecer al gabinete de Luis Fortuño. Y estuvo trabajando con esa idea, no sé qué pasó, que a la larga no le dieron el premio político que le hizo a su amigo Luis Fortuño, el gobernador, que le ayudó a llegar a Fortaleza para que votaran más de 30 mil empleados públicos, que gran mayoría de esos empleados radican en el pueblo de Camuy. En ese sentido, pues, no sé qué sucedió, no le dieron su puesto a Don Bumman, chocó con la realidad de que no ha hecho nada por el pueblo de Camuy y está a solo tres meses de las elecciones y está tratando de hacer la obra que no han hecho en 24 años. Pero antes de seguir, quiero pedirle y aclarar la situación con los legisladores. Mi legislador Edwin Cardona y la amiga Wanda Romero son las personas que pueden desmentir o decir cuál es la situación real con este servidor. Ellos podrán hacer su expresión pública y podrán desmentir si hay alguna diferencia entre este servidor y ellos. Pero yo quisiera aprovechar y quisiera que tomaran este tiro aquí. Estas son las condiciones reales de las facilidades deportivas del pueblo de Camuy. El alcalde de Camuy está hablando de que hay obra en el pueblo de Camuy que está atendiendo las necesidades. Esto es una área recreativa del pueblo. Estos son los caminos municipales del pueblo de Camuy. Esto hace solamente un mes que yo tomé esta foto. Ahora vemos al alcalde de Camuy tratando de adelantar una causa política después que su interés particular era ser ombudsman de Puerto Rico. Por eso es que le pido al pueblo de Camuy que analice quién verdaderamente tiene deseo de ser alcalde del pueblo de Camuy. ¿Cómo usted reacciona a estos planteamientos? Y también, claro, si está sucediendo esto, ¿cómo se estaría corrigiendo? Mira, básicamente, ¿verdad? Cuando tú tienes un candidato a una posición política que la crítica principal que tiene es que a este servidor se le estuvo considerando para la posición de ombudsman de Puerto Rico como a otras personas, pues ciertamente, aparentemente, los argumentos faltan. ¿Pero usted quería ser ombudsman? Yo no sé, ¿verdad? Si vamos a entrar en dimes y directos directamente o si el compañero Víctor Román, de la misma forma, con el respeto que yo le escucho y con la paciencia que yo le escucho, si él no puede esperar, pues obviamente en su turno puede refutar. Pero obviamente yo tengo la calma para esperar. Así que le invito también a... Yo también, pero puede decirse al público si querría o no hacerlo. Alcalde, por favor. Es que no sé si él está adecuadamente en lo correcto cuando hace ese tipo de intervención, porque yo lo respeto, yo lo escucho y obviamente, ¿verdad? En una sociedad civilizada donde hay una sana convivencia, uno espera a que el otro hable, uno escucha. Le vamos a pedir entonces al candidato del Partido Popular que respete su tiempo para que usted pueda reaccionar porque no es mucho el tiempo que tiene y reaccionar a toda esta situación. Pues básicamente el único argumento que tiene el compañero candidato alcalde del Partido Popular es que si me consideraron para ombudsman o no. Y cuando un camullano, obviamente, se alegra de que a otra persona no lo hayan nombrado a una posición, ciertamente deja mucho que desear de esa persona. Nosotros llevamos 24 años trabajando en la administración municipal de nuestro pueblo de Camuy y sabe la gente el compromiso que hemos siempre tenido. Que puede haber una carretera afectada, que puede haber un área recreativa afectada. Son situaciones que ocurren con las que estamos trabajando. Estamos trabajando con las carreteras en este momento. Hemos trabajado con el proyecto de la Villa Pesquera. Hemos trabajado con el proyecto de la Plaza Artesanal. Hemos trabajado con el proyecto de centros comunales en el barrio Puertos, en el barrio Sanja, centros comunales nuevos. Proyectos que son todos bajo esta administración. ¿Cómo se van a estar atendiendo esta problemática de las facilidades deportivas que trae aquí su compañero? ¿Cómo se van a estar solucionando esto? De hecho, a tres meses de las elecciones, ¿por qué no se ha resuelto eso? Teniendo también una administración de su lado. Básicamente, nosotros durante los pasados cuatro años hemos estado trabajando con todas las áreas. Centros comunales que están en perfectas condiciones. Y él trae, posiblemente, ¿verdad? Que yo no vi la foto. Una foto o de una carretera o de un área recreativa. Pero la gente de Camuy sabe el trabajo que hemos estado realizando. Y la gente de Camuy va a tener la oportunidad el día 6 de noviembre de determinar quién sigue siendo el alcalde. Y ese día, este servidor sabrá si ese trabajo que estamos haciendo, la gente de Camuy lo acepta, o si va a aceptar el compañero, el argumento del presidente del Partido Popular. Y el día 7, el compañero Víctor Román se levantará con la sorpresa de que esa idea que él tiene, de que la gente de Camuy no acepta el trabajo que estamos haciendo, no es correcta. Se va a levantar el día 7, pero el día 6 en la tarde, como a las 5 y media aproximadamente, va a saber que ese esfuerzo de tres años que lleva, más cuatro años de vicepresidente del Partido Popular, que no movió un solo dedo, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila para trabajar por el pueblo de Camuy, es todo un sueño. Así es que el día 6 lo vamos a saber. Usted trajo un planteamiento también que me pareció interesante, de exerción escolar, drogadicción en Camuy, y también abandono de facilidades. Yo quisiera saber a qué específicamente el sector en usted se refiere y cuál es su propuesta para solucionarlo. Ok, mira, yo soy trabajador social. Yo tuve alquiler country de Camuy para un grupo de personas en rehabilitación. Personas que se sacan de las prisiones, se mandan a programas de rehabilitación, y como programas de sana convivencia y de recreación, alquilamos las facilidades del country club de Camuy. Cuando llego a la facilidad del country club de Camuy ese día, con ese grupo de jóvenes convictos que están en ese programa de rehabilitación, la persona que me iba a abrir el country club de Camuy no llegó. Hay una señora, de hecho muy amable, se portó conmigo, que vive en esa urbanización, me abrió el centro. Cuando yo entró con esos jóvenes, para pasar un pasadía con ellos, los baños estaban sucios. Estaban llenos de excrementos, de papeles, las facilidades estaban sucias, etc. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Facilidades en óptimas condiciones para que la gente y el público las disfrute. En aquel momento no estaban, cuando yo fui ese día con esos jóvenes. Le hice llegar el conocimiento a las personas que se encargan de eso, para que se hicieran a saber al alcalde. Para mí fue una falta de respeto, pero como quiera que sea, son jóvenes que se están rehabilitando que se merecen un respeto. Y tenemos que verlas por ellos. En Puerto Rico, jóvenes de 25 años, actualmente hoy el 45% de ellos no tienen el diploma de cuarto año. y de que estamos hablando de educación en Camuy. ¿Usted propone un programa a nivel municipal? Que el municipio le dé seguimiento a las escuelas, que estén en sus óptimas condiciones, para seguir a estos jóvenes que son de sectores escolares, trabajar el municipio con los que tengamos a nivel central, para darle seguimiento a todos jóvenes, para tratar de llevar a la escuela, traer una escuela vocacional, traerle otros programas que los podamos educar, porque realmente a la juventud hay que educarla para poder trabajar con la problemática del país. ¿Cómo está esa problemática allí a su juicio, alcalde, y si hay algunos programas para atenderlo? Definitivamente. Nosotros tenemos programas, obviamente, de tutorías, tanto a nivel de fondos federales, el programa que hacemos a través de la oficina del comisionado de asuntos municipales. Tenemos el programa de arte consentido, que es un programa para propiciar que los estudiantes y los niños se queden en las escuelas luego, no solamente luego del curso escolar, sino también para que desarrollen un amor hacia la escuela. Bueno, pero aquí lo que trae Rafael ya es un problema, no de estudiantes, sino de los que han dejado ya la escuela y están inmersos en las drogas. En ese caso, tanto nosotros como la Administración Municipal de nuestro pueblo, en conjunto con el Departamento de Educación, porque es importante, nosotros tenemos programas en donde podemos trabajar para propiciar que esos estudiantes regresen a la escuela a través del Consorcio Norte Central, donde precisamente se separan fondos para eso, y muchos de los estudiantes de empleos de verano que se dan, se hacen también con la intención de orientar a ese estudiante. Ya eso es una decisión muy particular del estudiante. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero es una decisión particular de cada estudiante determinar si va a seguir en la escuela o si va a seguir trabajando. Bueno, pero si decide que no alcalee algún programa para rescatarlo en las calles, para ayudar a esas personas a ir. Claro que sí. Cuando yo escucho, compañero, ¿verdad, Rafael, hablar del problema de adicción de Camuy, hay que tener mucho cuidado con eso. En todos los pueblos de Puerto Rico hay lugares donde la gente puede estar haciendo uso de estupefacientes, pero yo no puedo decir que los jóvenes de Camuy son adictos. Puede haber jóvenes que tengan esa situación, pero yo no puedo generalizar y decir que en Camuy los jóvenes son adictos, porque obviamente, ¿verdad?, si ese es el comentario que hace el compañero Rafael, obviamente yo no lo acepto. Y con aquellos jóvenes, obviamente, que van al municipio a buscar una oportunidad de empleo, que salen de la cárcel, inclusive, el municipio de Camuy le da una oportunidad de empleo, sin siquiera solicitarle el certificado de buena conducta. En el caso que traía Rafael con relación al área del country, lo más sencillo es que si él conoce esa situación y sabe dónde está la oficina del alcalde, porque sabe dónde es la oficina del alcalde, que vaya directamente. Precisamente la semana... ¿Pero hay empleados para eso acá? Claro que hay empleados. Y si en ese momento en particular no había un empleado en ese lugar, es importante traer la situación, porque en Puerto Rico vivimos una politiquería extraordinaria, donde todo se le quiere adjudicar al alcalde. Si se hizo un hoyo en una carretera, el alcalde debía saber. Si pasó eso en el área recreativa, el alcalde debía saber. Pero lo cierto es que la persona también tiene una responsabilidad, el ciudadano de notificar si tiene buena fe. Si no tiene buena fe, pues entonces son otros 20 pesos. Ya lo saben entonces los ciudadanos... Pues es importante, obviamente, claro que sí. Le quiero dar la oportunidad a Víctor, ¿cómo reacciona? Y más que nada, a toda esta situación, más que reaccionar, ¿alguna propuesta concreta para resolverlo? La verdad de usted resultar... Hay que crear unas alianzas, hay que identificar un recurso humano, un recurso que tenemos en cambio muy valioso para poder trabajar la problemática social. La problemática social no mide colores, esto no se trata de cuán político puede ser uno o el otro, es una problemática real del pueblo, y hay que crear unos programas preventivos, y después hay que tener unos programas también de ayuda directa a los ciudadanos que quieren rehabilitarse, o en el área educativa, las personas, los jóvenes que no han terminado el cuarto año, que puedan tener alternativas reales. Esa es la realidad. Pero esto es un proceso de un conjunto de voluntad e identificar los recursos para echar para adelante y crear un programa efectivo. Esa es la realidad. No se trata de simplemente un esfuerzo, sino de dar la milla extra. En ese sentido, en mi programa de gobierno, hay un plan abarcador que nos va a permitir en Camus trabajar esa problemática. Pero quiero aprovechar, ya que estoy en mi segmento, en mi parte del segmento, otorgarle por lo menos 10 segundos al alcalde para que le diga al pueblo de Camus cuál era su interés real este cuatrenio, ombudsman de Puerto Rico o alcalde. No para qué lo estaban considerando, cuál era su interés. Así que, señor alcalde, le cedo esos 10 segundos para que le conteste al pueblo de Camus. Bueno, yo le quiero dar algo claro, y es que aquí quien da el tiempo soy yo. Pero como él habló, él me dijo ahorita que no podía interrumpirlo y le damos ese punto, pero yo del tiempo que usted me concede, ¿para qué le conteste al pueblo? Sí, pero la realidad es que ahora tenemos que irnos a una pausa y despedirlo a ustedes y definitivamente sí le voy a dar el tiempo a cada uno de ustedes para que lo usen y se dirijan al pueblo de Camus. En el caso de usted, como quiera utilizarlo, y en el caso de cada uno de ustedes, de la misma manera. Y empezamos por el alcalde. Cómo no, muchas gracias. Ciertamente para nosotros es sumamente importante que la gente acuda a votar este próximo 6 de noviembre. Y ustedes van a tener, ante su consideración, tres programas de gobierno. El programa de gobierno del compañero Rafael, del Partido Independentista, de Víctor, del Partido Popular y de este servidor. Y es importante que ustedes analicen el carácter de cada uno de nosotros, que ustedes analicen la agresividad de cada uno de nosotros, que ustedes analicen obviamente quién tiene el balance, quién tiene la ecuanimidad para seguir siendo alcalde de Camuy, quién tiene el conocimiento y quién tiene la experiencia, quiénes han ocupado posiciones previas y qué han hecho cuando han ocupado esas posiciones previas. Nosotros hemos estado trabajando incansablemente en cada uno de los barrios de Camuy y ese es obviamente nuestro interés en los próximos cuatro años. Víctor, su turno. A mi gente de Camuy, esto es un proceso de voluntad. Estamos en la calle por ustedes, queremos traer el plan de gobierno que ponga nuevamente a Camuy en el mapa. Aquel que hoy te dice ser la confianza del pueblo, que está a mi lado, el amigo de Ben García Feliciano, fue el mismo que respaldó a Luis Fortuño para que votaran 30 mil empleados públicos. Es el mismo que tiene un deterioro increíble en el comercio de Camuy que no ha atendido tus necesidades. Dame la oportunidad de administrar el pueblo de Camuy y juntos, en el nombre de Jesucristo, lo vamos a echar hacia adelante. Que Dios te bendiga. Rafael. Bueno, quiero darle las gracias y quiero decirle a mi pueblo de Camuy que estoy aquí para trabajar, no para hacer politicaría ni nada por el estilo. Yo felicito a todos esos jóvenes, madres, padres trabajadores cabullanos que se esfuerzan día a día para echar hacia adelante a nuestro pueblo, pero realmente me preocupa la otra cara de la moneda que son las personas sin trabajo, los ancianos, los envejecientes, personas incapacitadas, el desempleo y otros tipos de problemas. Y estoy para trabajar con ustedes. No estando en una oficina encerrado y cuando me vayan a ocupar no voy a estar por ustedes, voy a estar caminando a las comunidades y trabajando para las comunidades y trabajando para el pueblo de Camuy. Bueno, muchas gracias a los tres por compartir este espacio con nosotros y ciertamente la decisión entonces queda en las manos de los ciudadanos camullanos en este caso. Así que nuevamente gracias y a ustedes amigos televidentes recuerden que pueden escribirnos a votopreciso aroba ultv.net también nos pueden conseguir a través de Facebook y YouTube. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!